Hola, en este vídeo quiero presentarte los cursos de formación para ser terapeuta de los que disponemos en la Asociación Libertad Emocional. Pero antes, me presento. Mi nombre es Paco Vinali Benito y soy el formador principal de estos cursos para ser terapeuta. Llevo la Asociación Libertad Emocional desde el 2009 y además soy el autor del libro Libertad Emocional Portal a una nueva vida. Los cursos de formación para ser terapeuta se llevan impartiendo en la Asociación desde el año 2013 y ahora mismo disponemos de dos versiones del curso, una de 18 meses y otra de 9 meses. Nuestro objetivo con estos cursos es que logres ser terapeuta. Un terapeuta que sea capaz de ayudar a sanar los conflictos emocionales, mentales o físicos. Además, el curso te servirá como una evolución consciente, ya que todas las herramientas que en él aprendas podrás aplicarlas precisamente en ese crecimiento personal. Y finalmente, todos los conocimientos que obtengas y las herramientas verás que pueden ser aplicados para la creación de tu propia realidad. Es un curso que realmente trata todos los ámbitos que puedas encontrar en tu vida. Te puedes hacer la pregunta por qué existen los cursos de 9 y 18 meses. A lo largo del tiempo hemos ido comprobando que hay determinadas personas que son autodidactas y son perfectamente capaces de asimilar nuevos contenidos y practicar por su cuenta. Mientras que otras personas necesitan una interacción más directa, un curso más experiencial. Por tanto, hace cuatro años decidimos dividir el curso en dos de tal manera que diésemos más tiempo de integración y de transformación del propio alumno para llegar a conseguir su objetivo de ser terapeuta. También nos hemos dado cuenta de que el primer año del curso de 18 meses puede ser empleado simplemente con un enfoque de evolución personal. Encontrar cuáles son tus conflictos, poder resolver los cuales herramientas y los conocimientos que en él se imparten y lograr una gran y profunda evolución. El temario de los cursos es bastante similar. De hecho, el de 18 meses nació a partir del de 9 meses. Y la diferencia principal, que ya veremos, es que en el curso de 18 meses se añade un módulo específico para el trabajo del grupo. En el primer año o la primera parte del curso, los objetivos serán empezar a aprender desde cero, no se necesita ningún conocimiento previo, cuál es el manual de instrucciones del cuerpo humano. Una vez sabemos cómo funcionamos y qué genera los conflictos y traumas que nos van a condicionar en nuestra vida, que principalmente son las experiencias emocionales, también aprenderemos cómo resolver esos conflictos y traumas permanentemente y comprobaremos que también las mismas técnicas nos permiten sanar en profundidad cualquier enfermedad. Para lograrlo, dispondremos de una serie de herramientas basadas en la psiconeuroendocrinoinmunología, es decir, cómo nuestra psique afecta a las estructuras de nuestro cerebro que condicionan cómo funciona nuestro metabolismo y nuestro sistema inmune. Esto significa que nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo funcionan coherentemente y cuando se desequilibran, empiezan a aparecer los problemas. Lo primero que aprenderemos en el curso serán las herramientas necesarias para crear una terapia emocional. Cómo liberar completa, profunda y permanentemente todas las emociones que están implicadas en nuestros conflictos que son las que los mantienen en el tiempo. Y posteriormente comprobaremos que ese mismo sistema terapéutico lo podemos aplicar al cuerpo, identificando cuáles han sido los conflictos emocionales que han provocado los síntomas físicos que llamamos enfermedad, al liberarlos podremos lograr que el cuerpo sane de cualquier enfermedad. En el segundo año cambiamos un poco de objetivos y lo que hacemos es profundizar en el funcionamiento de nuestro subconsciente. Ya veremos que el subconsciente es la base de todo nuestro comportamiento, nuestros gustos, es lo que dirige nuestra vida y por tanto, si sabemos cómo funciona, nos resultará mucho más fácil realizar las transformaciones que queramos. Y con todos estos conocimientos y los del año anterior, en el curso de 18 meses, añadimos un módulo para aprender a realizar terapias en el mundo. Una vez conocido el funcionamiento del subconsciente, el siguiente paso es saber cómo acceder a la información que contiene, lo que nos permitirá localizar todos los conflictos y con las herramientas que ya aprendimos el primer año poder sanarlos más fácilmente. Otro enfoque que también incorporaremos este segundo año es la sanación a través de la meditación y el manejo de la energía. Y por último, aprenderemos cuáles son los pasos imprescindibles para generar la realidad que cada uno desee. Las herramientas que emplearemos en este segundo año las podemos englobar en el nombre psiconeurochamanismo. Son herramientas que nos ayudarán a acceder a la información del subconsciente y también a transformarla. Esas herramientas incluyen la programación neurolingüística, mancias como pueden ser el tarot, la lectura del color, el destino muscular, cómo emplear el arte para obtener la información y generar transformaciones e incluso las constelaciones, cómo acceder a la información de los demás. También aprenderemos cómo incorporar la meditación y las técnicas energéticas dentro de las terapias. Y por último, comenzaremos a recorrer el camino del mago, en el que comprobarás que todo lo que has aprendido a lo largo del curso son las herramientas que necesitabas para generar la realidad que deseas, la realidad tanto interna como externa. El curso se realiza a través de videoconferencias en grupo. En el curso de 18 meses recibirás 216 horas lectivas repartidas en dos periodos de mil meses cada uno. Cada año se compone de 36 clases de tres horas impartidas semanalmente. En el curso de 9 meses las clases están previamente grabadas y son 84 horas de vídeos que se publican quincenalmente. Además dispondrás de dos videoconferencias mensuales, 18 sesiones en total, una de una hora para resolver dudas y otra de dos horas para realizar prácticas supervisadas sobre los contenidos que se van viendo a través de los vídeos pregrabados. Todas las videoconferencias se graban y se ponen a disposición de los alumnos para que les descarguen cuando lo necesiten y cada semana se hace una propuesta de ejercicios para afianzar los contenidos que se van viendo. Como apoyo a los contenidos del curso dispones de la web, la web de libertad emocional, en la que encontrarás más de 500 páginas con información para ampliar los contenidos. También dispones de una privada con un foro para realizar todas las preguntas que necesites, una carpeta de documentos donde encontrarás libros para ampliar contenidos. También dispondrás de un grupo de chat con los compañeros para que intercambieis vuestras experiencias y os podáis poner en contacto para realizar prácticas. Y, por supuesto, el canal de YouTube donde encontrarás los vídeos de las conferencias, talleres, seminarios, que te servirán para afianzar y ampliar los contenidos que se vean en el curso. Eso sí, lo más difícil de este curso para ser terapeuta es el cambio de paradigma que hay que realizar para llegar a sentirse terapeuta. Lo primero es que vas a tener que entender que lo fundamental para la transformación es la liberación de las emociones, no gestionarlas, no guardarlas, liberarlas. Por otro lado, también tendrás que aceptar que el cuerpo, la mente y la emoción son un conjunto indisoluble que están en continua realimentación. Unos afectan a otros, no son independientes y, por tanto, los cambios que realizo en mi parte emocional se van a reflejar en mi comportamiento, en mis pensamientos e incluso en mis enfermedades. Y gracias a eso le puedo seguir todo. También deberás trabajar tus creencias limitantes, aquellas que te impiden ser terapeuta o conseguir los objetivos que quieras en tu vida. Por un lado, tendrás dudas sobre tus capacidades, dudas intelectuales, emocionales e incluso metafísicas. Cuando planteemos que realmente podemos sentir la energía de los demás y acceder a la información de los demás, eso puede resultar un cambio mental muy importante que deberemos superar para poder utilizar esas herramientas tan potentes. Por otro lado, para ser un buen terapeuta, necesitamos deshacernos de las convenciones sociales. Porque las convenciones sociales son creencias limitantes, que nos dicen cómo deben ser las cosas. Pero es que están basadas en el miedo, en la vergüenza y en la culpa. Y precisamente esas emociones son las que generan la mayoría de nuestros conflictos. Finalmente, el curso va a cuestionar también lo más profundo que hay en ti, tus creencias sobre cómo funciona el mundo. Como, por ejemplo, si puedo cambiar quién soy, cuáles son mis emociones, mis comportamientos, mis creencias, entonces no hay nada en mí que sea inmutable. También, como hemos comentado, llegaremos a cuestionar la validez de las reglas sociales o incluso de las relaciones. Cómo deben ser las relaciones y, fundamentalmente, cómo deben ser en relaciones de pareja. Y, por último, a lo largo del curso, lo veremos prácticamente. Si yo cambio, cambian los demás e incluso cambia mi realidad exterior sin que yo directamente ejerce ninguna acción. ¿Seré capaz de asumir que ese es el camino del nuevo? ¿Ese es el camino de la creación de la realidad? Sin más, finalizamos la presentación del curso. Esperamos que te haya ilusionado y, si quieres, puedes apuntarte yendo a la web de Libertad Emocional y en la columna de la izquierda encontrarás cómo reservar esta actividad. Esperamos verte pronto. ¡Un abrazo!